Música Buenas noches, sean bienvenidos hoy 4 de noviembre a una nueva edición de Alto del Crimen. Conozca todos los detalles de la operación policial que asestó un duro golpe al tren de Aragua. Yo le deposito a mi mamá. ¿En serio? Sí, no. ¿Dónde estás? ¿Para lo que te queda? De línea, de línea. Un solo, un solo. De tu trabajo. El paso a paso de un robo vehicular. Veamos en el mapa del delito los puntos críticos donde se producen más robos en la Victoria. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en La Mira. Así comienza... Así comienza... Alto al Crimen. Alto al Crimen llega gracias a Claro. Santiago Queirolo. Antes de comenzar, queremos comentar una denuncia que ha llegado por parte de varios seguidores y que ocurre en San Juan de Miraflores. Se trata de una banda de delincuentes que ha tomado las avenidas Salvador Allende y San Juan, además de la zona conocida como la pileta de Pista Nueva. Según los denunciantes, los robos ocurren todos los días, a toda hora. Las autoridades deben actuar de inmediato. Todos merecemos vivir en un lugar seguro. Dicho esto, vamos con nuestra primera nota. Este fin de semana se realizó un operativo al tener ese conocimiento que había personas que estaban siendo tratadas, explotadas sexualmente, entre mayores y menores de edad. Es así que se intervinen tres inmuebles en Los Olivos, donde se rescatan a 12 personas. En esa intervención se detuvieron a 12 personas. De esas 12 personas, todos eran de nacionalidad venezolana. Estas personas habían sido captadas en su país, habían sido sacadas de su arraigo, traídas al Perú y explotadas sexualmente. Ahora lo puedo decir, por favor. Vamos a hacer control de identidad. Ahora lo puedo decir, por favor. Adelante, adelante, grupo. Mi amor, pero escucha. Tú también, o si tú, tú estás diciendo cosas que no puedes decir, porque a mí me está obligando, mi amor. No, te he dicho eso. No, te he dicho mucho. No, tú, me lo estás hablando. No, 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 no. Yo le deposito a mi mamá. ¿Un diario? Sí, no, no, diario. ¿Dónde está? ¿Para lo que te queda? ¿Un soldo, un soldo? ¿De tu trabajo? ¿De tu trabajo? Señora. Saquen los documentos y llegan los caballeros, ¿sí? Por favor. Yo no le trabajo, yo trabajo porque yo quiero. Mi amor, por lo que lo escucha, él es un amigo que yo conocí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Todos ciudadanos venezolanos que pertenecerían a una de las ramificaciones del tren de Aragua. Esta red captaba a las víctimas menores de edad en países como Colombia, Venezuela, y que a su vez utilizaría otra de las ramificaciones dedicada, por ejemplo, al tráfico ilícito de inmigrantes. Una operación que también ejecutaban, ilegal por supuesto, para hacer ingresar a las víctimas al país de manera irregular, eludiendo los controles migratorios y policiales para el ingreso al territorio nacional. Eran explotadas sexualmente, porque habiendo sido captadas bajo la modalidad de la falsa promesa de trabajo, las hacían llegar al país, ¿no? Y una vez aquí en el país les generan una deuda prácticamente impagable, porque les mencionan y les dicen que su llegada al país les ha generado una cantidad considerable de dinero, vale decir 30 mil, 50 mil, 60 mil soles, ¿no? Y que ese dinero, esa cantidad, ese monto tiene que ser pagado por la víctima, y la única condición bajo la cual podría ser esa cuenta saldada, ¿no? Es precisamente sometiendo la condición a explotación sexual. Apenas llegaba la víctima, de inmediato le quitaban, ¿no? O la despojaban de sus celulares, teléfonos celulares, ¿no? Les hacían, les pedían sus códigos, sus claves de acceso a los aparatos celulares, y ellos ingresaban a sus redes sociales, Facebook y demás, y a partir de lo cual empezaban ya el dominio de la víctima. Estas víctimas, por supuesto, eran sometidas a estas condiciones. En lugares del Distrito de los Olivos, por ejemplo, en la avenida Izaguirre, ¿no? Y demás arterias adyacentes, y ofrecían el comercio sexual de manera ambulatoria, bajo el control y dominio siempre de sus victimarios. Otra modalidad era la oferta a través del servicio delivery, muy incrementada últimamente en esta temporada de pandemia. Las víctimas diariamente, por ejemplo, tenían que reportar entre 300 y 500 soles, producto de los servicios sexuales que ofrecían. Suma que si no alcanzaban, por supuesto que ellos les aplicaban de alguna manera las penalidades arbitrarias y abusivas contra las víctimas, atentando contra su integridad física, y si en el peor de los casos la víctima quería huir o salir de ese entorno, era amenazada con atentados contra su integridad física, incluso contra su vida. Ellos, como ya tenían el control de sus redes sociales, inmediatamente se ponían en contacto con la familia, en el extranjero, en Venezuela, en Colombia o donde fuera, y igual utilizaban este mecanismo de coerción de la amenaza, y prácticamente bajo esa amenaza la víctima se veía obligada a retornar al espacio de explotación sexual. Aparte de que hay otras víctimas también que tienen menores hijos, y como esos lugares eran de acogida, sus menores hijos quedaban durante el día en ese espacio, por lo cual también la víctima se veía obligada a retornar y seguir siendo sometida a estas condiciones de explotación. Se hicieron algunos seguimientos para saber quiénes estaban precisamente comprendidos, quiénes eran las terceras personas que explotaban a estas víctimas, y finalmente con estas operaciones se logró detectar o advertir de que estas víctimas al final del día eran trasladadas a un inmueble en Los Olivos. En ese inmueble las tenían retenidas y era el inmueble del cual ellas eran distribuidas, eventualmente, por ejemplo, cuando se producía un pedido de servicio sexual a través de la modalidad de delivery, utilizaban motocicletas, utilizaban vehículos también, automóviles, para desplazarlas. En la intervención efectivamente se constatan los hechos, se constatan las conductas vinculadas con la trata de personas. Se encuentran también elementos importantes para la investigación, por ejemplo, una gran cantidad de dinero distribuida en partes, y en cada sobre o bolsa en la que se encuentra el dinero, con la referencia del nombre de la víctima al cual pertenece ese dinero, o sea, el producto del trabajo sexual de determinada víctima. ¿Cuánto llevo? 1930. 13 mil. 13 mil tiene que pagar de multa. ¿Y Sara? Sara, 15 mil. 15 mil. ¿Catire? ¿La de pelo rubio? Igual. 15 mil también. ¿Cuánto tiempo tienen acá ellas? Un mil y medio, dos mil. ¿Son las únicas chicas multadas que tienen? ¿Hay otro inmueble? ¿Tú reúnes la multa? No, la misma ciudadana. ¿A quién le pagan plaza? Allá, para trabajar en la calle, ¿a quién le pagan? Pero sabes que ese dinero es de la multa, ¿sí o no? Hacemos operativos en diferentes puntos para tratar de ubicar a personas que podrían estar siendo traídas de manera inadecuada, ilegal o hasta a veces raptadas. Y es así que en Corcona se hace un operativo y se logra ubicar a un menor de edad que estaba siendo traído en forma inadecuada por un venezolano. Él fue detenido y se están haciendo las investigaciones para determinar las circunstancias de cómo ese menor fue sacado de su arraigo natural que estaba fuera de la ciudad de Lima y traído a esta parte del país para ver los vínculos o qué iba a pasar al respecto. En este momento se está trasladando al menor en presencia del representante del Ministerio Público se está trasladando al intervenido de nacionalidad venezolana hacia las instalaciones de la CIRCE Tepetín. La CIRCE Tepetín La CIRCE Tepetín lo que genera sospechas A los segundos comienza a caminar y va en dirección de una camioneta Station Wagon estacionada en plena avenida Se ubica en la puerta y la abre con mucha facilidad cualquiera pensaría que es el dueño pero no lo es Con esa facilidad se toma su tiempo dentro de la camioneta y luego la enciende para llevársela concretando su robo Como han podido apreciar este delincuente montó toda una escena con el propósito de robar el vehículo de placa A2K644 Si usted lo reconoce o ha visto el vehículo comuníquese con nosotros o con el número que ve en pantalla Vamos con nuestra primera pausa Pero al volver Veamos en el mapa del delito los puntos críticos donde se producen más robos en la victoria Y hoy nada ni nadie nos detiene Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita en La Mira Mantener a tu familia segura es buen plan Por eso ahora con el nuevo Plan Max con todo ilimitado de claro por solo 55.90 al mes tu familia estará comunicada siempre Llamadas ilimitadas a todo el Perú y 14 gigas en alta velocidad Ya lo sabes Ser pospago Claro es un buen plan No esperes más y cámbiate a Claro o renueva llamando al 0800-00200 Gracias Claro Seguridad, calidad y tradición con Queirolo Piscos Santiago Queirolo El gusto de ser peruanos Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino Los robos son un problema constante en muchos puntos a nivel nacional Sobre este tema vamos a hablar hoy en el mapa del delito pero centrándonos en la victoria conoceremos los puntos donde hay mayor ocurrencia Tome atención Si usted sabe de otros lugares regístrelos en la aplicación de Alto al Crimen Hoy vamos a compartir con nuestros televidentes información relativa a la victoria y por supuesto al delito de robos y asaltos Podemos encontrar en el mapa de la victoria de Alto al Crimen mucha incidencia no solamente de robos sino también de SOS y activaciones de emergencias microcomercialización y consumo de droga como es la constante en los incidentes delictivos que se registran en toda la ciudad capital también hay robos y asaltos en casas en domicilios y por supuesto tienen que ver delitos que podemos registrar actividad sospechosa y por supuesto violencia doméstica que sin duda es un delito que hace mucho daño a la sociedad El primer punto en donde encontramos robos y asaltos que es una denuncia que hemos recibido es en el girón Antonio Raimondi con el cruce del girón Javier Luna Pizarro En esta intersección hay un registro que se nos ha reportado la aplicación de Alto al Crimen Segundo punto en la avenida México cruce con la avenida Parinoacochas Son avenidas importantes en el sitio de la victoria muy conocidas que evidentemente registran también asaltos en esta intersección y finalmente en prolongación Huamanga cruce con el girón Hipólito Unanue encontramos nuevamente un reporte que se nos ha hecho llegar a través del aplicativo de Alto al Crimen Aquí hay una denuncia que nosotros compartimos y ponemos a su disposición como podemos apreciar en la parte alta de la pantalla que incluye una fotografía y dice lo siguiente La delincuencia que saca ventaja cada día más y nuestras autoridades no hacen absolutamente nada dice el denunciante Miren cómo roban por aquí esto es de todos los días y no hay presencia de serenazgo ni de la policía es lo que dice el denunciante que nos comparte precisamente el momento en que están asaltando a un ciudadano a una persona y esto es evidente y no hay mucho que comentar simplemente ponerlo a disposición de las autoridades para que realicen su trabajo Comentarios vinculados a la denuncia que se nos ha hecho llegar recientemente el primer comentario dice lo siguiente roban de día sin importarles que los vean estos sinvergüenzas son así porque no vienen pregunta la persona por qué no vienen a detenerlos y el segundo comentario dice estos delincuentes son de la zona roban se esconden y vuelven a salir ya los que trabajamos por aquí los conocemos es una persona entiendo vinculada a el denunciante o en todo caso que ha encontrado la denuncia y ha decidido compartir información 382 casos en la última semana en la victoria un número altísimo que nos llama mucho la atención y que no es posible que esto se registre con tanta frecuencia el primer lugar de actividad delincuencial en el distrito de la victoria es los SOS y las emergencias con el 34% el segundo lugar tiene que ver con robos y asaltos asaltos a mano armada sobre todo como representa el icono correspondiente 25% 17% drogas el 10% pandillaje el 9% violencia un número alto para el distrito de la victoria violencia doméstica incluida y por supuesto 5% lo que representan otros delitos que se registran en este importante distrito comercial de nuestra ciudad capital el lunes 1 de noviembre en el mapa del delito de bella vista un usuario de la aplicación de alto al crimen denunció a un grupo de personas que se indica como presuntos vendedores y consumidores de drogas entre los comentarios de la denuncia un usuario menciona a José Chanduví el señor José Martín Chanduví Claros ha enviado su carta aclarando esa acusación asegurando que no es verdad y que tal comentario daña su honor y buena reputación él niega tener algún vínculo con los cargos de venta y consumo de drogas que se publican en la aplicación de alto al crimen reiteramos que la información y los calificativos vertidos en el mapa del delito son denuncias hechas por usuarios que utilizan nuestra aplicación no son opiniones del programa ni de su conductor las investigaciones que desarrollen las autoridades producto de esta información determinarán responsabilidades cumplimos con la aclaración del señor José Martín Chanduví Claros Dicho esto vamos a la pausa Y hoy nada ni nadie nos detiene somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita en La Mira Veamos que nos trae hoy los ojos de la ciudad en tu secuencia favorita en La Mira Los ojos de la ciudad se centran en esta edición en algunas situaciones que dejó la noche de Halloween La cámara registra la fachada de la vivienda y como pueden observar está abarrotada de jovencitos son 11 y 22 de la noche del sábado 30 o sea la previa al Halloween los minutos pasan y nadie se mueve del lugar es decir que la juerca de todas maneras se armará unos ingresan y otros deciden permanecer fuera pero de que se está dando la diversión no queda duda y así los minutos pasan los chicos toman la calle porque la noche es joven y según ellos las leyes están hechas para quebrantarlas si no pues miren la fiesta que le celebraron en palacio de gobierno a la hija del presidente y de Yapa la del ministro del interior pero sigamos el ambiente sigue siendo propicio cada vez llegan más jovencitos deseosos de pasarla bien algunos a pie otros en mototaxi pero el vacilón llegó a su fin cuando las unidades del serenazgo del agustino comenzaron a llegar en ese instante patitas les faltaron todos corrieron la huida se volvió masiva con la policía y el serenazgo el tono se dio por concluido eso sí el dueño del local será sancionado por su cometido una noche que parecía prometer y así fue pues se cumplió con la ley no hubo celebración girón portada del sol en el distrito de Amarilis Huanoco son los exteriores de una conocida discoteca unos sujetos vestidos de negro impiden el pase a un jovencito de ropa ploma segundos después uno intenta arrojarlo al suelo y esa acción termina en un forcejeo donde interviene otra persona quien comienza a golpear con lo que al parecer sería una vara finalmente el joven cae al suelo pero luego la escena cambia y el joven está inconsciente en el suelo ¿qué sucedió? ¿qué motivó dejar al joven así? son preguntas que deben ser resueltas y esperamos que el joven no haya sufrido daños de gravedad ya lo saben estamos en todas las calles de la ciudad pórtense bien porque todos absolutamente todos están en la mira 3, 2, 1 es un orgullo porque tenemos una medida muy especial hay efectivos policiales que nos identificamos porque somos románticos nuestra querida institución que es nuestra Policía Nacional 3, 2, 1 ¡Gracias! no hay tiempo para más tenemos que despedirnos no sin antes agradecerles por su confianza y preferencia gracias a nuestros seguidores en las redes sociales importante medio por donde también estamos recibiendo sus denuncias sigan haciendo uso del aplicativo de alto al crimen herramienta indispensable en esta lucha mañana nos reencontramos a la misma hora disfrute de la programación de Panamericana cuídense mucho chau alto al crimen llegó gracias a Claro Santiago Queirolo ¿Qué? No hay tiempo para más que no hay tiempo para más qué forma para más cuando